nada más. Así que desde ahora, saludos cordiales. Si hay una variación en las preguntas, vas a darte cuenta en un momento. Hay algunas de eco, así que para eso, paciencia extrema. Quizás sientas que a veces vamos a ir despacio, a veces vamos a ir corriendo. Tengo que también adaptarme, perdón, tienes que adaptarte a la velocidad de la pregunta, encontrar el término clave y todo lo demás llega poquito a poquito. ¿Qué tema vamos a discutir? Solo para darte un norte de a qué nos vamos a enfrentar. Un tema va a ser ciencia económica. Aquí está metido instrucción en la economía, las dos posturas económicas, pues, ¿no? La política y la capitalista. Y también está el tema aquí de bienes, bienes, el tema de servicios y el tema de necesidades. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Hola, Monitomi, ¿cómo estás? Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? Hola, Yasmin Dicen. Hola, Woody. Hola, Monitomi, ¿qué tal? Hola, Enrique González, mi nombre mío ahí. Hello there, hello there. Entonces, ahí está. Ciencia económica, teoría básica de economía de bienes y servicios. Vamos a arrancar poquito a poquito, ¿ya? Poquito a poquito. Así que ya sabes, me dejamos tu comentario y tu pregunta para avanzar en la medida de lo posible. Hola, profesor. Hola, Alex y el dinosaurio. ¿Por qué se cambian el nombre? No sé. También tenía mi cuenta con nombre, ¿no? Pero lo cambié porque no hacía problemas por el correo, por el trabajo. Sí, una vez tenía un nombre medio raro, una alusión a un cómic. Y no puedo decir nombre cómic, obviamente. Y mi jefa me dijo, oye, ¿y ese nombre por qué? ¿Tú eres Víctor? A ver, a ver. Oh, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Soy Mateo. Hola, hola, Mateo, ¿cómo estás? Saludos a los buenos Mateo. Hola, ¿qué tal? Hola, Isela, Murga, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Ah, hola, Murga. Ah, ahora sí, Iker. ¿Cómo estás? Saludos para Iker. Hola, Melissa. Un saludo, un abrazo también para Melissa por ahí a la distancia. ¿La fijas, porfa? Ahí está. Hola, Pablito, los voy a charlar. ¿No tienes más nombres? Ya. Bueno, vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Voy a comenzar, ¿eh? Hola, Yeidin, ¿cómo estás? Saludos, 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 Yeidin. ¿Cómo estás? Pregunta 1. 30 preguntas, ¿eh? 30 preguntas. Así que, repito nomás. ¿Dónde queda ese cómics? Y tal, ¿qué hace un chico? Yo le vine un poco yo. La insatisfacción expresada en las personas, ¿no? Estoy insatisfecho, insatisfecho. Como el Chems, ¿no? No puede ser. Pero yo no he almorzado, por ejemplo. No he almorzado. Yo insatisfecho, no he almorzado. ¿Ves? Estoy insatisfecho. Vanz, ¿cómo estás? Viene Muguel. ¿Qué Muguel? Alguien debe ser. Entonces, en las personas, empresas y países, durante todo el proceso económico, ¿por qué sentimos la insatisfacción? Hola, mi Luzca, ¿cómo estás? Buenas, buenas, mi Luzca. ¿Por qué? Necesidades son ilimitadas. Puede ser. O recursos escasos. ¿No? Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Dice Albert. Recursos ilimitados no son ilimitados. Escasos. Recursos no renovables. No tienen nada que ver. Necesidades agotables. No, son ilimitadas. Son ilimitadas. Los recursos son escasos. Escasos. Hola, Lucili, ¿cómo estás? Hola, hola, Sebastián. Hola, no tengo dinero. Por eso, no por necesidad de financiar. Como es, eh, mi estimado Enrique. Es tecnología nueva. Habría que ejecutarlo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿No? Hola, Milu. ¿Cómo estás? Buen Raúl. ¿Cómo estás? Dedos. El recurso es ilimitado. Y como es limitado, tenemos que elegir. No podemos satisfacer todo. El tiempo es ilimitado. El dinero es ilimitado. La vida es ilimitada. ¿Ya? Hola, hola, Liz Cuenca. ¿Cómo estás? Saludos, Liz Cuenca. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. Ok, ok. Hácerla claro. Sí. Número dos. Número dos. Al establecer una valoración entre... Ah, o sea, mira. La elección. Hay que elegir. Estudiar a trabajar. Dedicarse a la producción o a la venta. Incluso enfocarse por las materias primas o los servicios. Estamos frente a la eliminación del punto, punto, punto. Pues, ¿no? Punto, punto, punto. Estaremos, ya lo dijimos, y la razón fundamental para elegir haya. ¿Por qué tenemos que elegir? ¿Por qué no ambas opciones? ¿Ya? Ahí está, muchachos. Nuestro mando dice que hay nuevas sedes. También puedes entrar a los links para entrar a la descripción de dónde quedan las sedes. Coman los olivos, Santanita y San Juan de Lujo de Lancio, muchachos. Vienen a preventa. Si viene la preventa. ¿Ah? No, no, jamás, muchachos. Jamás, jamás. ¿Dónde canso de saludar? Lío rápido, pues, monitón. Lío rápido. Fue que tú no me dejas preguntas. Si no me dejas preguntas, no puedo leer tu pregunta. Deja tu pregunta. Y tú like. Te voy, ¿no? Like. Dale. Dale. Te sigue. Gracias, Meli. Gracias, gracias. ¿Por qué hay que elegir? Tenemos que elegir porque no tenemos recursos. Claro. La opción que dejas de lado se llama el costo de oportunidad y elegimos por la escasez. Muy bien. La ley está clave. Y todo. Next. Damos los cambios generacionales. Generacionales. Y los nuevos niveles de inversión por parte de las familias. Podríamos establecer que su rol como unidad de consumo culminó. Las familias son unidad de consumo por teoría, pues, ¿no? Hola, 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 hola. Por teoría, la familia es la unidad de consumo. Ahora, como ustedes saben, muchas familias han dedicado a hacer empresa. Están lavando dinero. Están haciendo negocios. Emprendimientos. ¿Sabes? Tienen emprendimientos. Y la pregunta me dice, pues, si ahora sí que van a hacer empresa. Estas familias hacen empresa hoy en día. ¿Han dejado de ser consumidores? No. No han dejado de ser consumidores. Aún tienen que comer, pues, ¿no? ¿Dónde deben de comer? Pasear, comerse, ropa, viajar. ¿Viene julio? Viene julio, mira tú. Fiestas patrias. Viajes con los amigos. Vienes con el novio, con la novia. Con tus padres. Con tu perro. Con tu gato. ¿No? Se van a dejar. Son los consumidores. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Ah, la muchacha, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Me dicen la dirección, ¿no? Me piden dirección. Me piden dirección. No sabes lo que dice en el verde. Allá. Ajá. Luego decimos. Ya, hablo. San Felipe. San Felipe, ¿cómo más? Por la municipalidad. Municipalidad cerca de Dios Satanita. Para ir a los postes. Para ir a los postes. Le digan, ya sí conozco. Claro, conozco. Hay gente de calle, mucha gente. Hay gente de calle. El negocio es algo inteligente para eliminar la pobreza y eliminar los... No, no. No voy a decir eso, Enrique. No. Entonces, no puede ser sí. Adiós al sí. Adiós al sí. Queda el no y el no nada más. El no y el no. ¿Ya? Fácil que sí, mi amigo Raúl. Fácil que sí. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Dice. Los volúmenes de inversión y generación del PMI son en su mayoría del sector primario. Sí. Sí. Conformado mayormente en... Claro, es que acá me dicen que la familia puede dejar de ser consumidora para ser productora. De que puede, puede. Pero no puede dejar de consumir. Además, el nivel de inversión es enorme en el sector primario. ¿Ya? No sé qué hago aquí. Aprender se llama. Ya va a aprender. Me va a aprender. Ven acá. A mí me va a aprender. Beso. No, gracias. Allá, la clave. Ah, sí, pues, beso. ¿Por qué no es la D? El nivel de inversión y eficacia productiva familiar supera. No, no supera. No vas a comparar a los Paco Yunque o los Humberto Grieve de Lima con una compañía como Hyundai, porque no la va a alcanzar en la vida. Va a alcanzar. Beso. Beso. ¿Cómo se compra? ¿Cómo se compra vacante? No, se adquiere vacante. ¿Cómo se adquiere? No sé qué. ¿Aló, policía? Que es un denuncio. Lograr el bienestar general de la población constituye para la economía como ciencia. El bienestar general es la sensación de satisfacción. Esta es tu cara con el ingreso. Eje, soy feliz. Esta es mi cara de asustado cuando te encuentro en la calle y me cuentas que has ingresado. Entonces, yo veo esta mirada, esa sonrisa psicópata y me da miedo, pues, ¿no? Me da yuyu. Te veo ahí todo feliz y yo traumado. ¿Qué es eso? Digo yo. Un hombre. Entonces, estás feliz. Eso en la economía se llama fin práctico. Ese es el fin práctico. Claro. La BNB-5. BNB-5. Te veo ahí y saco pues una pistola. Mi pistola. Alto hilo. A ver, beso. Tu dictador del... No, no, no. La escasez de recursos. ¿Qué quiere decir escasez? ¿Qué es la escasez? Bueno, es la incapacidad de poder tomar la decisión de las necesidades debido a la poca cantidad de recursos que posees. Ojo, cuando digo poco, creo que lo tomes bien, ¿ah? Porque que tú tengas escasez no te hace pobre. Todos padecemos de escasez. Todos, sin excepción. Todos padecemos de escasez. Solo que eso hay que hacerlo relativo al recurso que tú estás buscando. Claro, para alguien como tú o como yo, conseguir comida hoy día no es difícil. Somos clase media la mayoría. No es complicado conseguir comida. Entonces, no tenemos escasez de comida. Pero un extremadamente pobre sí lo tiene. En cambio, en caso de ustedes y de mí, hay otro tipo de escasez. En caso de usted, por ejemplo, está la escasez de amor. Digo, la escasez de posibilidad de viajar al extranjero de repente. ¿No? O la escasez, no sé, de Mercedes Benz. Otro tipo de escasez. Bien. ¿Ya? Basta, me dice. ¿Por qué voy a bastar? Jamás. Jamás. A ver. Aunque se usen todos los factores de producción, no puede haber una producción ilimitada. ¿Y se lo hizo? Puede ser, puede ser. Enfrentar la equidad. Con eficiencia cuando... No. La cantidad de un bien que se debe dejar de la... Es el costo de oportunidad. Bueno, acá. Conducta resonada del consumidor, no. La A es la clave. La A. ¿Ya? Ludo, fiu, fiu. No. ¿Cómo va a ser la B? No. No pasa. Media más o media más. Diría que fuera más. Es un más que se mede y punto, pues, Riquel. Es un más que se mede y en general. Todos aquí. ¿No? Bicho. No, vamos a decir bicho. No, usted, para no se dice. Oye, pasa. Amén. Dios te bendiga. Esta particularidad de las necesidades ha dado lugar a la tendencia del hombre a buscar un sustituto para un bien del que no dispone para satisfacer una determinada necesidad. Ajá. Acá te quiero ver. Cultura general. Me sorprende que la universidad no haga esta pregunta, que me encanta que la haría. ¿Cómo se llama aquella ley que guarda relación con la sustitución? B o D. No, pero no es que elegir uno. No es que elegir uno, no dos. Lo chiste hay ahí. Muy bien, Raúl. Muy bien, Meli. Muy bien. ¿Nailán no es un dios de la cultura chimú? Podría que sí. Podría que sí. Es el dios chimú. La D. Muy bien. Ley de Equivalentes Económicos se llama eso. Ley de Equivalentes Económicos. ¿Ya? Dedo. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Con la búsqueda del beneficio indirecto. Relación unidad, consumo, producción y la teoría de los precios, se pretende establecer el carácter, ay ya, este soy yo en busca de mis objetivos. Este es el 20-22. Este soy yo y mis objetivos. La ley de SAI es una comparación entre el valor de la oferta y el valor de la demanda donde creas un punto de encuentro, donde el producto creado puede ser correspondido con una demanda total de lo que tú has creado. Esa es la ley de SAI. ¿Ya? 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 Te decía, este soy yo y mis objetivos aquí. Este es mi objetivo que está apuntando para allá, pues, ¿no? Apunta para allá, mi objetivo. Este eres tú con tu objetivo. Tu objetivo. También apunta para otro lado. 20-22. Tú y yo no nos conocemos. Claro, bien ahí, chupetín, trujillo. Se cambia el nombre. ¿Qué es la clave? Ay, ay, ay. ¿Ah? En la cuarta es la clave. Ah, obviamente. Pues, ahí sí, ya llevo a mi gemelo. Hola, Antonio William Canchari. ¿Qué es el nombre? Chavantes. ¿La es la clave? No. Vale. Pasas por jugar. Jorge, ¿cómo estás? Sí. Mira, este es tu objetivo. Y ese es el mío, es el tuyo. Pero en un punto nos encontramos. En un punto nos encontramos. Sus objetivos y los míos se cruzan. Pero no fue intencional. Pero sucede. Eso ocurre con la mano invisible. El interés individual se puede convertir en interés colectivo. Pero de forma indirecta. No planificada. ¿Entiendes? Estudia de la economía nacional, de la economía pública, internacional y pura. La pública, la gestión del Estado en entidades como el BCR, la Contraloría y demás. La economía pura en general. Los mercados en todos sentidos. No se divide en pública ni en privada. Y la internacional, los tratados de libre comercio, la colocación de vidas y servicios y convenios con otros países. Hola Larisa, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Cachito? ¿Dónde? Ah, ya, la clave. No. Porque este enfoque, aunque tú veas dos personas, cada quien va por su lado. Yo voy por mi lado y tú vas por tu lado. No es igual. Pero esa acción individual crea un beneficio entre los dos. Yo tengo un interés A y es un interés B. El hecho de que tú y yo nos encontremos no es cuestión del destino, sino que nuestros intereses se han cruzado. De forma indirecta y mi esfuerzo por alcanzar una sostenibilidad económica y un proyecto 2022, 2022, y tu interés por tu ingreso, que no tiene nada que ver con mi interés, se han cruzado. Tú alcanzas tu ingreso, y yo alcanzo mi sostenibilidad económica. ¿Te das cuenta? Eso es la mano invisible. Así funciona la mano invisible. ¿Ya? Me he hecho bebé, me dice, ¿sí a bebé? Y cae, le dice, sí, sí, me dice. Ve, se le dicen a Alinson, ¿por qué? Chica, le dicen sus likes. Sí, le dicen sus likes. Le dicen las likes. Enoja. Individual. Muy bien. Subjetivo. Bien, Meli. Elijo a su bebé. Su fiu-fiu. Dumpas. Hacen dudar. ¿Y por qué dudas? ¿Por qué dudas? Te voy a enojar, ¿no? Te voy a enojar. Nunca dudes. Nunca dudes. A ver, seguimos. Seguimos. Dolce Petín, ¿das miedo, profe? ¿Por qué? Yo soy un tipo adorable. Después de una clase socialista, el objeto de estudio. Ah, ya. ¿Qué es socialismo? Bueno, acá está el trabajador, tu amigo Lumpa Lumpa. Hola, soy un palompa. Aquí está el burgués. Hola, soy el burgués. Entrega su fuerza de trabajo, te pago un salario, surge la plusvalía y la relación de poder ha nacido. Ah, yo te pisoteo, ti. Soy más fuerte que tú. Ah, fuerte que tú. Opa, papito. ¿Por qué cambian los nombres? Hola, hola, Guillán. ¿Cómo estás? XD, me dice, me... Dedazo. Muy bien. Eso se llama relación social de producción. Muy bien, a ver. Dedo. Seguimos. Next. C, caramelo de chocolate. Puro dibujito. Como debe ser, Chupetín. Chupetín, como debe ser. Días, ya. Saludito, respuesta, siempre está muy bien, muy bien. Innovación TV, ok. Seguimos. ¿Cuáles son fines teóricos y cuáles son prácticos de la economía? ¿Ya? Algo así, Enrique, algo así. Hola, Franco, ¿cómo estás? Saludos, hoy Franco. Saludos, saludos. Saludos. A ver, formular modos económicos. Ese es teórico. Ese es teórico. Ministra general, ya lo vimos. Ese es práctico. Distribuir riqueza. Práctico. Fenómeno, no la mire. Teórico. TPPT. Sí. Muy bien. Le dimos. La economía tiene conceptos de estudio de la economía del hombre, es cierto. Elija de aquí sus fines teóricos. Lo teórico nada más quiere. Teórico no. Voy a elegir. Conocimiento de los fenómenos. Check. Está general. Distribución. Leyes. Check. Modelos. Check. Muy bien, chicos. Muy bien. La D. Dedo. Ex. Hoy. Hoy. Ya está. Doping. No. ¿Qué pasó? La empresa de comida rápida. Con el paso de los años se ha ido expandiendo hasta ser uno de los restaurantes con mayor presencia en el mundo. ¿Cierto? Poco a poco domina, digo, accede al mercado. Y eso es bueno para la compañía. Genera más rentabilidad. Y también tener enfermedades. Con utilidades, ¿no? Con utilidades, ¿no? Si una empresa se va a la quiebra y se da público o privada, ¿quiénes son los que se ven? ¿Los que se ven o se ven? Si todas las empresas dividen en una necesidad, lo único es que hay un cuadro que nos deja ver el texto. ¿Cómo está divertido? ¿Diablo como V? Bueno, a ver. Símbolo de capitalismo, globalización. En base a dicha información, voy a indicar que... A ver. Domingo dice que es la D. Domingo dice que es la D. Vamos a hacerle... Oh, Icaela, perdón. Domingo dice que es la D. Chupetice que es la B de Beso. A ver. ¿Conforman campo de economía normativa? ¡No! La economía normativa se basa en la ética. En cómo deberían ser las cosas, ¿no? Y ahí no hay ningún juicio ético. No hay sugerencia, duda, cambio, deseo, aním. No hay nada de eso. ¿Quién es? No va, fuera. La B dice... Son parte del objeto de teoría de los precios. La teoría de los precios es la microeconomía. La microeconomía estudia el agente económico mercado, el agente económico empresa o país, o perdón, o familia. Habla de una empresa. Y sí, habla de una empresa. Entonces sí es microeconomía. ¿Ya? Claro, muy bien, Mauricio. Habla de una empresa. La B es la B. Así no hay. A esto le digo ya. Dios que suba en el material. Beso. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos. Hasta mayo del 2007, el capítulo peruano de Consejo Empresarial Peruano-Chileno estimaba que las inversiones peruanas en Chile alcanzaban los 100 millones, mientras que Chile a Perú 5.300 millones. Los empresarios de ese país tienen colocados en el Perú. ¿Esta información dónde entraría? Ah, ah, ah. ¿Dónde va eso? ¿Dónde va eso? La inversión en otros países, inversión privada, pública en otros países, ¿es parte de la macro o la micro? Parto por eso. ¿Es parte de la macro o la micro? Te pregunto. ¿Macro o micro? Esa es mi pregunta. ¿Es macro o es micro? Claro que sí, es macro. Eso es macro. Entonces, te largas la A, tú no eres nada ético, te vas al diablo de la ética. Como no está macro, pero está en teoría económica. Y teoría económica es parte de la economía positiva. Así que sí, la D es la clave. Bien ahí, muchachos. Bien ahí. Bien ahí. Bien jugado. Bien jugado. La D. Ahí, muchachos. Está bien, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Nada mal. Nada mal. Nada mal. Muy bien. Muy bien. Me parece interesante tu propuesta. Bien. Para la micro, Marshall. Marshall, tú no lo sabes. ¿Cuál es la de las tres carreras de economía? La pura. La pura, Pablito. La pura. Parte del supuesto del comportamiento racional de los ciudadanos cuando gastan su rente intentando obtener la satisfacción posible o, como dicen los analistas, maximiza su utilidad y dicha afirmación donde corresponde. Ah, acá es eso. Como tú sabes, mucha gente hoy día que es feriado ha salido. Yo no. Obviamente estoy acá, pues no. Estoy acá. Estoy acá. ¿Ah? Con fe, Chupetín. Un montón. Puro fo... Mucha gente ha salido hoy día, ¿no? Ha salido hoy día con su familia y sus parejas y sus amigos. O sea, a gozar de la vida, pues... Yo no tengo nada en serio. Me quedo aquí. ¡Contigo! A la distancia. Eres una buena compañía. Eres una buena compañía. Compañía es agradable. Admito eso. Mi lado humano, tengo que arreglar algo todavía ahí. Mi compañía me es agradable. Me es... Siento raro. Humana. Es humana. Claro, hay gente que ha salido, ¿no? Está ahí comiendo tranquilamente estos desgracios. Digo, gente afortunada. Está comiendo su pancito. ¿Y por qué comen? Tienen hambre. No, en serio. Comen porque quieren satisfacer una necesidad. Y buscan su máxima utilidad. Muy bien. Innovación. Mis chicos también ahí arriba. Meli. Eso se llama teoría del consumidor. O teoría de la demanda, si quieres. ¿No? El dinosaurio. No. Del consumidor, muchacho. Muchacho. La A. De Australia. Ya. Sí. Exacto. La A. Al proceso teórico elaborado por el propósito de determinar las condiciones generales de equilibrio de economía a partir de convertido de gente general. Yo me lo digo. ¡Ah, ya! Teórico. Elaborado. Determinar condiciones de equilibrio de economía sobre ajustes individuales. Ya marqué todo, ya. Depende de ti. ¿Cuál es la clave? Todo depende de ti. ¿Cuál es la clave? La creo. ¿Cómo que crees? ¿Cómo que...? Bueno, me va a enojar. Espérate. Está a punto de enojar. ¿Me parece que dijiste creo? ¿Soy yo o alguien dijo creo? Estoy respirando, ¿ah? Estoy respirando. ¿Alguien dijo creo, me parece? He visto arriba que alguien dijo la A, creo. ¿Alguien dijo creo? No me importan las arrugas. No me interesa en las arrugas. No importa. Ya viví bien. He vivido bien. ¿Quién dijo creo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Chupetimas. Salvaste por esta vez. Salvaste por esta vez nada más. Solo esta vez. El Raúl. El Raúl. El Raúl. Es micro. Es micro. Micro económicos. A. La A. Letra A. Seguimos. 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 XD. La macroeconomía. Trata principalmente de qué. Ya. Si la primera casos individuales. La otra es global. Si la primera es el aumento del precio del pollo. Otra es el aumento de la inflación. Es global. ¿No? Es más global. La inflación es más global. La ley de prens. ¿Ya? Es la clave. O todos se han ido. O no me quieren dar clave. ¿Estás asustado? Ah ya. Gracias Raúl. Si. La macro trata temas globales. La D. Cero. ¿Si? Dero. Bien hay unos hechos. Chacho. Chacho. Es la parte encargada de explicar los fenómenos económicos a través de elaboración de leches y modelos. Los cuales se prediccionan sobre el comportamiento de los fenómenos económicos. Ah. Interesante. Interesante. So. Han puesto de nuevo creo. Han puesto de nuevo creo. ¿Es un spam ese? Es un spam ¿no? Hay que banearlo. Baneado por Bobby. Barco. Muy bien. Teoría económica. ¿Por qué no es la profe? En ningún lado habla que sea agentes económicos. No dice que es individual así que no puedo asumir eso ¿no? B de Castillo. B de Castillo. Ah ya. Ah ya. Ahí está bien. Ah. Interesante. Beso. El estudio de los precios de cada uno de los factores que participan en el proceso productivo con la finalidad de minimizar los costes pero sin afectar la calidad del producto es materia de quién. Ajá ajá. Ajá ajá. Esa boca. Esa boca. Esa boca a veces. Hmm. Hmm. Interesante. Interesante. Dime tú. Dime tú. Dime tú. Dime tú. ¿La D? ¿La D? ¿La D? ¿O la D? ¿La D? ¿La D? ¿La D? Ya. Obviamente no es la D. Ya. No es la D. Porque distribución es el pago a la riqueza. Y no hablamos de pago a la riqueza. Estamos creando un bien. Así que la D queda fuera. Fuera D. Ya. No es consumidor. Estamos hablando de producción. No hay consumidor. No hay consumo aquí. Ya. Fuera. ¿Quedan dos? ¿Quedan dos? Acá se me mis canas. Qué chévere. ¿Quedan dos? Ah. Muy bien. La D. Teoría de la producción. Muy bien. Una B de besos. Besito dice. No gracias. Producción. Besito. Hoy no fue ven. Pues se cambian el nombre. Brenda Bolaños. Raúl. Yemes. Ya fue pez en la 20. Sí. Deme el profe varios. Es el nombre. De identidad y todo se han cambiado. O sea. No sé. De cuerpo supongo. Beso. No gracias a Melo. Ah ya. La clave de acá. Ah. Puede ser. Ah. Ahí sí. ¿Han subido el archivo? El archivo de. Ya sigo. Muy bien. Gente. Feriado. 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 Casi feriado. ¿Ves? Casi feriado. Y bueno. ¿Y tu pescado traigo? Nada. Un mal libro. A ver. Objetivos. Ah. Ya. ¿Qué busca la política económica? Esta es tuya. Este año 2048. 2048 y uno de ustedes, Dios más libre, es el nuevo presidente del país. ¿Ya? Uno de ustedes, posiblemente Enrique, es el presidente del país. ¿No? 2048. Entonces, para entonces la economía está destruida, es motivada, motivada a avanzar. Y tú como gobernante, soberano, supremo canciller y dictador, estás planteando medidas en política económica. Entonces, ahí estoy yo ya de viejo. Tendría allí, ¿cuánto? 48, 64, tendría allí. Acá estoy ya todo viejo, ¿no? Viejo demacrado. Todo renegón. Con mi bastón. ¿Calvo o no creo? No creo que es su calvo. Son, ¿no? Y me pregunta, profesor, ¿cuáles son los objetivos de la política económica? Son tres. Son tres objetivos. La primera tiene que ver con la distribución. La segunda con el PBI. Y la tercera con mantener las macrofinancias del país. Uno, cuatro y cinco. Muy bien. La clave es la de dedo. ¿Ya? La de dedo. Son objetivos de política económica. La holgura. Hablemos de la holgura. Cabeza. ¿Qué tiene cabeza? ¿Cabez? ¿Qué tiene el campo? ¿Ah? Holgura. A ver. Tú por acá. Aquí maniamos. Vamos a maniagente. Muy bien. Manía por Bobby. Por Bobby. Ahí. A ver. Acá están. Niveles de consumo. ¿Ya? Niveles de consumo. Niveles de consumo. En función. ¿Ya? Es rumbo. Necesidades primarias. Necesidades secundarias. Necesidades terciarias. Mira acá. Mira acá. Concéntrate. Concéntrate. Tenemos a la cabeza la riqueza. La holgura. La pobreza. Y tu ex. Digo. La extrema pobreza. ¿Ya? Los cuatro niveles. Cuatro niveles. Quien está en la riqueza. Satisface sin problemas. Las tres necesidades. Quien está en la holgura. Puede con las dos primeras. Y solamente algunas terciarias. Quien está en la pobreza. Solo puede con algunas secundarias. Y quien está en la extrema pobreza. Apenas puede con algunas primarias. ¿Qué dice la pregunta? A ver. Dice que la holgura. Como nivel de consumo. De las familias. Nos muestra una intencionalidad. De las familias. Satisfacer. En la medida. De las posibles necesidades. Han puesto la D. Muchos de ustedes han puesto la D. Quiero dejar esto claro a YouTube. Que no es una intención de mi parte. Sino que el alumno ha cometido un error. Debemos corregir su error. Atención YouTube. Lo que voy a hacer. Es parte de la corrección sana. De por qué. Chico se ha equivocado. Y tiene que aprender a marcar bien. ¿Ya? Marcar bien. Así que ahí voy. ¿Ya? Ahí voy. ¿Se puede saber en qué pensabas para marcar la D? Que no es la D. No es la D. No es la D. ¿Sigues? ¿No? No es la D. No es la D, muchachos. Ahí dice. Me siento mal. Me dejaron hace dos días nomás. Falta con meses para el examen. Vas a levantarte de eso, muchachos. Fuerza. Fuerza. ¿Qué es la holgura? Acá no. La holgura es la forma de consumo en la cual satisfacen necesidades primarias, secundarias y algunas terciarias. Y en la pregunta dice. Para el que leyó bien, en la pregunta dice. Satisfacer en la medida de lo posible. Eso quiere decir que no siempre puede satisfacerlo. O sea que a veces sí y a veces no. O sea que son algunas veces. Entonces, ¿cuál es la clave? Gracias. La C es la clave. Gracias, gracias, gracias. Tienes que leer bien. Tienes que leer con calma. Tranquilidad. Tranquilidad. Lee con calma. La C es la clave. Algunas dice ahí. Algunas. Siguiente. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Ah? Dilan, saludos, Padilla, en Riojas, Oviedo. ¿Cómo estás? Un futuro saludo, muchacho. ¿Qué tal? Saludazo, muchacho. Muchacho. El consumo de un bien realizado por un humano. No, ustedes son animales, ¿no? Por un humano. No digas eso aquí que nunca sabe. Buscando la satisfacción de una necesidad se encuentra limitado por la saciedad parcial que experimenta este hecho que expresa a través de qué. Ah, ya, te dice que la satisfacción tiene un límite. Hay un límite de satisfacción. ¿Quién desea comer hoy día, en ese momento, luego de la clase, un caldo de gallina? ¿Quién desea un caldo de gallina? Yo sí. No he almorzado. Yo sí quiero. Con harto limón. Llegó a mi casa a veces tarde, pero no le gané, más o menos. Hola, Javier, ¿cómo estás? A mí igual me tiene partido, Wilson Henry. Muchas bendiciones. Yo también. Me antoje. Primer aviso, dice. Yo no he almorzado, dice él. Dice, también quiero un caldito. ¿Vos he almorzado, al menos? ¿Cómo es caldo? Estoy... Ya. Entonces, la pregunta es. Yo, ¿ves? La gente también quiere caldo. La gente también quiere caldo, la gente. La gente quiere salir ahí. Harto limón. Aquí no, limón no. Full limón. Vamos, dice. Vamos, dice la otra. Sí, claro, estamos cerca, pues. Estamos cerca. Todos estamos cerca, ¿no? Todos vivimos cerca. Claro que sí. Todos somos vecinos. No. Vamos, dice. No. ¿Qué es una mercancía? Ah, bien ahí. Una mercancía es un elemento que solo sirve para comerciar. Tiene valor de uso, más que todo, valor de cambio. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Bien, lo llamo, lo llamo, lo llamo, lo llamo por Peno. Salgo aquí, ¿cómo sé? Dado, muy bien. Cuenta por un caldo de paloma. Por Maps. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Pues Pablo, saludos. Ya. La clave es la... ¿Por qué se incompleta el texto de la D? Ah, sí, hombre. Ya está. Listo. Pregunta. Pregunta. ¿Cuál es el otro nombre de esta ley? ¿Cuál es el otro nombre de esa ley? ¿Cuál es el otro nombre? Exijo respuestas. Lo exijo. ¿Cuál es el otro nombre de esa ley que está en la clave D? ¿De esa ley? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No. La ley es ahí. Gracias, Brenda. Es grande. Ley de Gosen se llama eso. Ley de Gosen. Ley de Gosen. Ley de Gosen. No, bueno. Pinta. Pinta allá. Ley de Gosen. Ley de la clave. Ley de Gosen. Qué frío. Qué frío hace aquí la ciudad, muchachos. Qué frío hace por aquí. Ley de Gosen. Ley de Gosen. Es grande. Melifloro, si es Melifloro. Un crossover, Melifloro. Profe, ¿cómo comprende el modelo? Todas las necesidades que en las fechas de manera oportuna contribuyen al desarrollo. Ah. ¿Cómo se llama la necesidad que genera desarrollo? ¿Cómo se llama la necesidad que genera desarrollo? Muchas gracias. Ah, gracias, Matthew. Saludos por aquí. Matthew Márquez. Saludos por aquí. Que todo te vaya muy bien. Mucha voluntad nada más. Y fuerza, muchachos. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Muy bien. Se llama secundario. Las necesidades secundarias son las que son el desarrollo, la educación, la salud, el trabajo. No, perdón. La educación, el trabajo, el ocio, la recreación. Son secundarias. No son vitales, pero hace que tú y yo no desarrollemos. Avanzamos. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Las repercusiones dejadas por el desborde de los ríos, así como el escaso acceso por las carreteras para transportar productos de cultivo, entre ellos el limón, nos dejó un periodo de escasez e incremento de su precio. ¿Cierto? En 2017, en 50. Desafortunadamente, y dadas su naturaleza, en la demanda, la necesidad de este producto no posee. ¡Ajá! ¿Qué es lo que no posee el limón? Ya que no salió hoy día a poner música en mi mente, pues, ¿no? ¿Qué tiene el limón que lo hace tan particular? ¡Claro! ¡Claro que sí! El limón no tiene, no cercano para nada, sustituto. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Saludos a vos, José Luis. Un abrazo, un abrazo. Sí, sustituir. Listo, seguimos. Casona. Inelástico quiere decir que su demanda no es tan sensible a los cambios del precio, o sea que es un bien que tiene pocos reemplazos. Esto es inelástico, para la economía, ¿no? El deseo decrece en la medida que satisface la necesidad. Más satisfacción. Más satisfacción. Menor deseo. Elástico es el inverso, Isela. En lo elástico, el bien es muy sensible al cambio de precio. Es muy sensible al cambio de precio. Por lo tanto, tiene muchos reemplazos, muchos sustitutos. La C, o la A, decídense, muchachos, decídense, enojo. Ah, ya, eso es ley de Gosen, ¿no? Eso es ley de Gosen, muchachos. Esto es la ley de Gosen. Y la ley de Gosen tiene que ver con la limitancia en la capacidad. Exacto. La clave es la C, ¿verdad? La C. Necesidades humanas que halagan la vanidad de las personas son propias de quienes disponen recursos económicos en abundancia o de quienes, no poseyéndolas, se esfuerzan a disfacerlas a toda costa, sacrificando muchas veces principios morales. Supone. Hay dos claves repetidas. ¿En dónde? Me perdí. ¿En qué sí? ¿En qué sí? Ah, sí, pero no es clave. No es clave, pasa nada. ¿Cuál es? Suntuarias, muy bien. ¡Pregunta! Se me cayó. Pregunta. ¿La necesidad de suntuarias deben ser caras? ¿Deben ser caras? ¿Son cosas caras? ¿De cuándo caigo tan suave? ¿De cuándo caigo tan suave? ¿La necesidad de suntuarias son caras? ¿Deben ser productos o elementos caros en precio? ¿Me refiero a eso? ¿Sí o no? No es clave. No necesariamente. No debe, no es que sean caras per se. No toda suntuosidad es cara, muchachos. No lo es. No lo es. Alguna vez en la universidad se... Hola, Cristian Yauri. ¿Cómo estás? Hace miles de años, en la universidad, una amiga me dijo, nuestra amistad debe ser fuerte como el acero. ¿Ok? Dame tu mano. Me niego. O te pego. Toma, mi mano. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Y me entrega, pues, una pulsera. Mi mano, ¿sí? ¿Qué haces? Le digo, déjate, cállate, porque me callo. Una pulsera, mi mano. Esa tela, ¿con la tela? ¿Y esto? Es una pulsera. No, ¿en serio? No me diga. ¿Y por qué? Es que somos amigos. ¿Ok? No entiendo. O sea, me decía, bueno, parado. Esta pulsera, me decía, esta pulsera es símbolo de nuestra amistad que nunca va a morir. Somos siempre amiguitos. ¿Ok? Yo te prometo, guiño, guiño, que nunca lo perderé. Que nunca perderé la pulsera. Tu regalo de amistad que yo tanto valoro, nunca lo voy a perder. Te lo prometo. Dos días después. Dos días después. Víctor, ¿qué amiga? ¿Y tu pulsera? ¡Ah, acá está! Es que me lavé y lo guardé para que no se caiga, pero... Y lo voy a traer estos días. Lo voy a traer estos días, la pulserita amiga. Entonces, cada vez que mi amiga aparece por las redes sociales, lo que pregunta es, le da pulsera. Han pasado 20 años, casi 20 años, vamos a pedir por pulsera. Pues no sé, terca la chica, terca la amiga. Mi amiga está casada, no hay sus hijitos, no hay sus hijitos. Oye, para ella es secundario, porque eso es amistad. Pero para ese entonces, para alguien como yo, eran otros tiempos también, pues, no le di tanto valor. Ese fue mi error. Pero más allá del tema de su postura o de la mía, más allá de eso, chicos. Si tú te pones serio, si lo piensas bien, entonces es modo basado, activado. Eso es un elemento sustentuario. Eso es sustentuario. Porque el que tenga o no la pulsera, sigue siendo una amistad sólida. Mi amiga es amiga hasta el día de hoy. Lo digo, son casi 20 años y somos súper amigos. Tienen su familia. Yo no me lo hablo de mis padres, de mi hermano, de mi familia, de mi casa, de mis sobrinos. Y normal. O sea, si uno se pone serio, uno no se pone así de analítico, porque lo piensas bien. Si lo piensas bien, no es algo tan importante. No lo es. Es sustentuario. Si uno lo piensa bien. No quiero desmerecerlo. Mira, si dice esto, perdóname. Pero si uno lo piensa bien, es sustentuario. No es la gran cosa, ¿no? Que la pulsera. Que no tengo la pulsera. Se perdió ya. Todos los días después lo perdí. ¿Cómo lo perdí? Ni idea. Ni idea. No sé qué pasó. Se perdió. Esa es la suntuosidad. Claro, para ella sí lo puede. Dice, ya está. Yo puedo tener un buen sustentuario. Sí, cualquiera. Por eso no debe ser, ¿dónde está la pulsera? Porque ya se entiende en Twitter, ¿no? ¿Dónde está la pulsera, profe? ¿Dónde está la pulsera? Entonces, es sustentuario. Si lo piensas bien, es sustentuario. Ahí está, gracias a Enrique, en los Black Moons. Es sustentuario todo esto. Tu amigo de colegio, hace años, ¿no? Hoy sigues, ¿no, Nicolás? Hace años. Hace poco ustedes venían en el colegio, pues, ¿no? Salía de tu clase presenciales. ¿No? No. Es cierto. Y salías con tus amigos, pues, ¿no? Y afuera está tu amigo. Yo sé, yo sé, yo sé la pulsera, me regalas. Ay, ay, ay. Ah, ya, pero si no me prende pulsera. No sé, en esta tierra no pasó eso. En la tierra 8, pasa lo positivo. Ahí pregunta la tierra 8. Te decía, si uno piensa bien las cosas, necesidades sustentuarias, no tienen gran valor. Si lo piensas bien, piensas bien. Secundaria. Consigues un trabajo. O deseas un trabajo. Tu carrera. Estudio. Es secundaria. Porque no te mueres si no estudias. Pero tu calidad de vida mejora. Y mucho. Con tus estudios. ¿Ya? Espera antes de salir del estudio al sentido físico. Ok. Un multiverso. Y nos sigo. Esto es. Me he perdido. Ah, sí. Te gustó. Sí. Entonces, seguimos. Biológica ya puede ser. Es que todo lo que es fisiológico pequeño. Necesidad pequeña. El control de esfínter, la sudoración, el calor, el frío, la reproducción. Eso es biológico. Eso es biológico. ¿Ya? Bueno, mis cantos en bulla. Ya, Alex. La bulla y la música y el tono es secundario. El ocio es secundario. Es secundario. ¿Ya? Tanto rato encerrado, se moriró, salía afuera. Salía afuera. Estamos. Estamos. Seguimos. Los bienes son objetos. Sí. Que cumplen la finalidad de... Ah. ¿Qué hace que un bien sea un bien? Un bien es un bien porque satisface necesidades. Disface necesidades. Pues es un bien. Eso quiere decir que el bien tiene utilidad. Tiene un valor de uso. Son objetos materiales o inmateriales. Puede ser cada uno de ellos. Puede ser la A o la C, nada más. La finalidad de satisfacer necesidades. Puede ser la A o la C. A diferencia de los que se destinan a la... Ahí está justo hacer por respuesta. Pues, ¿no? También me preguntó eso. Hace poco... Hola, buen Yuri. ¿Cómo estás? Saludos para buen Yuri. Saludos, saludos para buen Yuri. Cuídate, abrígate, muchacho. Estudia, estudia, estudia. Necesito estudiar, ¿eh? Es un buen estudiante. Es un buen alumno, muchacho. Es un gran estudiante. Doy fe de eso. Es un buen alumno. Inmaterial, ¿es un servicio? Todo servicio es inmaterial, te hago. Todo servicio es inmaterial. Todo servicio. Muy bien, la clave es la C de costra. Muy bien. La mercancía solo se usa para comerciar. ¿Cuál es la diferencia de la primaria? Ah, ya. Mira, Reina. No toda necesidad biológica es primaria. Hola, you punky, depressive, ¿ok? Llegué tarde, nunca tan tarde. Hola, Gabriel Ullo. Decía, no toda necesidad primaria es biológica. Perdón, no toda biológica es primaria. Por ejemplo, si es reproductiva, el acto sexual es biológica, pero no es primario. Porque lo primario es vital. Si el primario no satisface, te mueres. Y que yo sepa, nadie se ha muerto por no tener actividad sexual. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Saludos, saludos, saludos. Nadie se ha muerto por actividad sexual. Que yo sepa, por no tener actividad sexual. Nadie ha muerto de eso. Entonces, no es primaria, pero sí es biológica. ¿Ves la diferencia? Lo primario es vital. Algunas primarias son biológicas. Pero no toda biológica es primaria. ¿Ya? No toda biológica es primaria. Por si acaso. Se transformó y se en la que pasó. Seguimos. Así. Seguimos. No pones morir, profe. Resiste, muchacho. De pie, soldado. De pie. De pie, soldado. No se caiga. Son cualidades específicas y compartidas por los bienes. En cualquier tipo. A ver. Que comparte un bien en todos los bienes. Ah, ya pues. Todo bien. Si le usan satisfacción de necesidades. Todo bien tiene valor de uso. Ejemplo más raro. Capacidad para satisfacción de necesidad. Sí, 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 sí. No hay valor de uso. Si lo tiene. Cantidad limitada. Eso solo aplica para bienes económicos. No para bienes libres. Así que no. Bueno. Posibilidad por ser un valor de mercado. Ah, precio. Los económicos sin ningún precio. ¿Qué es mi carra? ¿Qué es mi carra? ¿Qué es mi carra? Ay, ay, ay. ¿Ah, sí se la quedó? No. ¿En serio? ¿Aquí estoy? A ver. ¿Estoy de vuelta o no? ¿Estoy de vuelta? Háblame. Háblame. ¿Estoy de vuelta o no estoy de vuelta? Ya, pero yo estoy. Aló. Es en el chat. Ya, pero ¿me escuchas? ¿Escuchas o no me escuchas? Ahora ya. Ya estamos aquí. Volvimos. Volvimos. Cuando decimos que él, pero borroso. Ok. Ok. Gracias, gracias. Te da vuelta. Muy bien. Gracias, gracias. Pero repita. Al anterior. Ya, vale, vale, vale. Por ti nada más. Buscaban cualidades compartidas entre los bienes que todos conocemos. ¿Ya? Cualidades compartidas. Mira, 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 mira. Los bienes libres y económicos comparten una particularidad. Que ambos tienen valor de uso. O sea, que ambos satisfacen necesidades. Ambos, 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 ambos. Por eso es que la primera está bien. Ambos tienen esa capacidad. Por eso son bienes. En cambio, la dos, que dice capacidad limitada. Eso solamente aplica para bienes económicos. Eso no lo comparten. Queda eliminado el dos. ¿Que tienen un valor en el mercado? Perdón. ¿Que tienen un precio? No. Solo el económico tiene precio. El libro no tiene precio. Así que, adiós. No comparten eso. Denominación de un propietario o un dueño. Solamente los económicos tienen dueño. Los libros no tienen dueño. Y que también quede eliminado. Por eso es que la clave es la A. ¿Ya? La clave es la A. Seguimos. Estábamos aquí. Cuando decimos que el influye en la de forma suave. Es porque nuestra capacidad de compra se ve... ¡Ah, ya! Si me hablan de capacidad de compra, estamos hablando del dinero. Si le damos el dinero, estamos hablando del precio. Y el precio se llama valor de cambio. Valor de cambio. ¿Es esto o es esto? Vamos a ver. Valor de cambio infiel agujero muy bien. En la capacidad de compra deforma el precio en la capacidad de compra. A mayor precio, menos vas a comprar. Está más caro. Mientras más caro esté algo, menos compras. ¿Qué son directas? No. Son inversas. Porque a más precio, menor capacidad de compra. Y a menor precio, más capacidad de compra. La D. Los bienes libres. Seguimos, seguimos. Bienes libres. Como el punto punto, cumplen una función proveedora de recursos para la producción. Los elementos forman el de la cadena productiva. Ah, ya. En una producción, muchachos. En una producción hay entradas y hay salidas. Los input y los output. Las más bienes libres son entradas. Hola, hola, Nancy. ¿Cómo estás? Entradas. Input. ¿Ya? A ver, ¿cómo quién? A ver. Por su mano no es natural. O sea, no puede ser. Es una entrada, es una salida. En esta forma, el input. La D. Dedo. Listo. Dedo. Nada más. Penúltima. Con la llegada de la pandemia, se desean medidas de confinamiento. Para muchos países en el mundo. Con el objetivo de frenar el avance de los contagios y la pérdida de vidas humanas. De verdad. Con las necesidades económicas del sector, fueron obligadas a ser. Ah, ya, pues. Esta es cantada, ¿verdad? Esta es cantada. Educación. Educación. La educación, como en este momento ustedes y yo. ¿Qué sector es? ¿Qué actividades? ¿Maria, secundaria o terciaria? La educación es un servicio. Es un servicio. Es terciaria. No. La educación es terciaria, muchachos. ¿Qué pasó? Es terciaria la educación. Secundaria es la industria. Ah. Es él o es él. Y dice. Dichos nuevos no se habrían logrado en los de programasificación de programas digitales. Un programa digital es un bien intangible. No se puede tocar. No se puede tocar. Es un bien intangible. La C es la clave. La C es la clave. El agua francés no es un bien inferior, muchachos. Es un bien normal. Es un bien normal. El agua de mesa no es un bien inferior. Es un bien normal. La clave es la B. D de B5. ¿Ya? Pues ahí estamos comenzando este hermoso, ya falta poco para conocer Julio. Rol de preguntas, examen de admisión. ¿No? Preguntas de repaso para San Marquitos. Así que te mando un fuerte saludo por este feriado. Sigue estudiando. Nos veremos después en otras preguntas más. Y a seguir por ahí. Un bien inferior es un bien que se demanda cuando tú tienes poca plata. Cuando tienes poco dinero, es un bien inferior. La menores es un bien inferior. ¿Ya? Cuídense, chicos. Cuídense mucho. Buen día para todos y hasta la próxima aventura. Bye. Cuídense. Cuídense.